Música Bueno y más cosas que queremos contarles en esta edición de fiesta, edición especial de Córdoba hoy por hoy Mañana será cuando hablaremos de los estrenos que llegan a la gran pantalla, de las novedades en la cartelera Pero ahora casi que vamos a hacer un juego de máquina del tiempo y nos vamos a adelantar a lo que ocurrirá dentro de unos meses Porque dentro de unos meses en Córdoba se va a estrenar una película Una película en la que un grupo de artistas, un grupo de actores cordobeses está trabajando desde hace meses y en la que han depositado muchas ilusiones Hablar en estos tiempos de crisis de un proyecto pues en teoría arriesgado y caro como es el de producir una película tiene sin duda mucho mérito Vayan quedándose con este nombre, Made in China, Un golpe y un destino Porque así se llama la película en la que están trabajando entre otros tres de nuestros invitados Juanma de Avifue que es el codirector y codionista Juanma, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Javier Ruiz, productor, hola Javier, buenas tardes Domingo Wansong, actor, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Buenas tardes Made in China Un proyecto ambicioso para el que han ido a buscar financiación y apoyo internacional Dada las dificultades que hay en Córdoba para sacar adelante una empresa de esta envergadura Pero quiero que en primer lugar me cuente, Juanma, de qué va esta historia de la que ya tenemos cartel Tenemos un adelanto Hay parte de la financiación Detrás de ella hay montada casi una cooperativa de actores y productores Pero no sabemos de qué vale la historia Vamos a comenzar por ahí ¿Qué quieres contar en Made in China? Bueno, la sinopsis de Made in China básicamente es la de un empresario Que es editor de libros Está en una situación económica bastante mala Y está extorsionado por diferentes personas de la mafia, digamos entre comillas Porque son constructores, que trabajan mucho en B Y ese tipo de mercado Y lo están extorsionando continuamente Entonces él ya, a la desesperada Como también se ve muy afectado por la crisis Decide secuestrar al alcalde de la ciudad Para así poder paliar esas deudas que tiene Porque él sí tiene siempre mucho en su cabeza Que tanto los bancos como los políticos son los responsables de la crisis Entonces no cree que es justo que él sea el que pague Y considera que es más justo que pague ese pato Alguien relacionado bien con la banca o bien con la política Vaya ideita, ¿no? Un dato en la película Bueno, un poco también es porque quizás todos los que trabajamos en la película En un gran número de empresas de las que trabajamos son autónomos Y si nos vemos muy identificados con este personaje La situación económica Bueno, ¿y China qué papel juega aquí? Porque en el avance hemos visto al protagonista acudiendo precisamente en presencia del personaje Que representa Domingo Pidiendo poco menos que ayuda Y pidiendo sobre todo una guía, ¿no? Una orientación al destino Claro, aquí es donde entra nuestro amigo Wenshui Wang Domingo En castellano Que creo que él lo puede explicar mejor que yo ¿Cuál es el papel que desempeña su personaje, Joan, dentro de la película? Cuéntanos, Domingo Bueno, mirad que... Hola, muy buenas contades Que, bueno, estoy muy contento con vosotros Que yo, verá, la primera vez salí como actor de película media en China Y que, verá, que tengo mucho trabajo Y aparte, mi trabajo como director anti-confusion Bueno, soy encargado En ese año, bueno, es muy duro Porque es que ahora, por tiempos de malas crisis Es que es complicado Y me da en China un golpe, un destino Para avisar a todo el mundo Y cuidar bien saludablemente Es importante En ese momento, nosotros Es que me da en China Necesitan a todo el mundo Mejor saca manos para ayudar Porque es una película muy bonita Muy bonita Bueno, yo nací en China Yo estudié en China Bueno, Yi Qin De historia de China La gente cuenta un montón Bueno, este medio en China ya está andando Yo creo que no tardará mucho En ese momento Necesita... Bueno, todo corte veces Y además parte de... Domingo, perdón Pero creo que lo que te preguntaba Era que contara algo sobre tu personaje Sobre Yuan Ah, Yuan A ver, a ver, a ver A ver, a ver 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 Domingo Saber Y Qin Saber todo Saber Futuros personales Y en esta película Bonito Es que Yuan Es muy importante Un padre Película Porque aplicas todo De futuro La vida A la persona Y como hay un Dentro en trozo La mente Como un banco En el océano Y muchas veces La película Hace un dombo Bueno Es que todavía Falta tiempo Si tenéis ganas Puedes entrar A la página web www.medinchinafin.com Dentro tenéis Todo Bueno Aquí tenéis Aquí tenéis A un actor Y a un manager A un manager Es un vendedor De la película Absoluto Es un fichaje Espectacular Como anécdota Si me gustaría Contarte Que la película Tuvo una vez Un punto En el que estuvo A punto de caerse Si Porque estábamos Un poco desesperados Nos encontrábamos Financiación La cosa Se estaba torciendo Bastante Luego encima Cada vez que uno Ponía la tele Cada vez La situación económica Era peor Peor Si Y entonces Domingo un día Me llamó enfadado Y me dice ¿Qué pasa con película? ¿Qué pasa? Película tú No Españoles No trabajáis Para conseguir cosas Nosotros chinos Trabajamos mucho Y conseguimos cosas Porque centramos en ideas Y hasta que no terminamos No paramos Ahí está Medichina tiene que ser así Y dice Domingo Tenemos muchos problemas Porque no encontramos catering No encontramos decorado No encontramos vestuario Y me dice ¿Tú eso consideras problema? Eso no problema Eso soluciono yo Vente aquí Y efectivamente Nos consiguió Empresas chinas Que nos surtieron de vestuario De decorado De catering Que son además Las empresas que más Nos están apoyando Al desarrollo de la película Y muy importante además Oye Está la parte de Londres Cualquiera que quiera visitar Como hemos dicho Vuestra página web Que yo la tengo por aquí Madeinchinafilm.worldpress.com Bueno Colocando en Google Madeinchina película O Madeinchinafilm Ya les va a salir Van a encontrar un montón de vídeos Porque lo grabáis todo Bueno De hecho Esta entrevista Que estamos manteniendo ahora También la estáis grabando en vídeo Para luego Imagino La subiréis a vuestro blog O a la página Y ahí hemos encontrado Vuestras peripecias Londinenses Es un vídeo En el que nos contáis Lo que habéis tenido que hacer En Londres Para conseguir dinero O parte del dinero O el apoyo Para hacer esta película Un vídeo Que gran parte del Curiosamente Transcurre En los túneles del metro ¿Cómo se pide en inglés Dinero para una película Española? Pues así Money for Spanish Money for Spanish Movie Esto tiene de nuevo todo Y puestos a pedir dinero ¿Cuál es? Pues claro Hay que ir a la gente Que tiene dinero Y la gente rica En Londres Pues entre los ricos De Londres Ellos pensaron A ver ¿Quién puede haber más rico En Londres Que el faraón Tutankamo Que está en el museo británico? Y allí van y se presentan A pedirle dinero a Tutankamo A Tutankamo Directamente De verdad que este vídeo No tiene desperdicio Y uno dice Bueno Si se lo han pasado también Y nos han hecho reír Contándonos La falta de dinero que tiene Y los necesitados que están De ayuda ¿Cómo será la película? Pero cuéntanos un poco Esta historia De ir a Londres Y grabarlo todo Porque es realmente Muy divertido Bueno pues Principalmente Fuimos para Cerrar un acuerdo Que ya tenemos en firme Con Fargón Una productora londinense Que va a participar En la película Tanto en La dirección de fotografía Como también Va a participar En la postproducción De la película Y bueno Entre todo esto Como bien has dicho Sabes que vamos Grabándolo todo Allá donde vayamos Pidiendo cosas Para la película Y se nos ocurrió A título de metáfora De cómo está La situación económica La situación cultura En España Y cómo está muy relacionada Además directamente Con la simbología De la película Grabarnos allí Y mendigando prácticamente En el metro Buscando cosas Un poco surrealistas Como A Tutankamu Que ni siquiera estaba allí Para que Encima no estaba ni allí En el Cairo Está en el Cairo Para que nos Financiara la película O incluso Disfrazarnos De Charles Chaplin Allí Es verdad Hay una parte Del corto Que es muy buena Sí, sí, sí Allí pidiendo dinero En plan Charles Chaplin Para la película Exactamente Y todo es un poco Como nos sentimos Es la ironía Que estamos viviendo Y en cierto modo Si es verdad Que no hemos mendigado Directamente En la calle Solo en el vídeo Y además Hemos de decir Que cuando Hemos quitado las cámaras Hemos devuelto el dinero AIDI en China Un golpe Y un destino Hemos quitado las cámaras Hemos quitado las cámaras Hemos quitado las cámaras Hemos quitado las cámaras Hemos quitado las cámaras